es y nos encontramos con un gran saludo para mandar a toda la gente que nos está viendo ¡Venga, que feliz de disfrutar un poquito de lo que es que la hemos escuchado! Los casos que les quiero presentar a esta medida... ¡Vamos a ver! ¡La security de la Choquita Lilia tiene que realizar! ¡Sí, sí! ¡Tenemos que controlar! ¡Por ahí tiene una bomba! ¡Crees que no! ¡Se vino desarmado! ¡Y en esta! ¡Porque todos estamos en esta responsabilidad! ¡Tenemos que te vean! 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 ¡Para toda la hermosa de Bolivia! ¡Para todos los que nos están viendo! ¡Van a dar un gran saludo! ¡Invita a suscribirse al canal de YouTube Choquita Linda! ¡Choquita Linda! ¡Tenemos que suscribirse ya para ver más videos de tu casa! ¡Por supuesto! ¡Y felicitar a toda la familia hermosa que nos hace un poquito! ¡Esta Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Chau! ¡Chau Choquita Linda! 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 ¡Chau Choquita Linda!